exportar png desde photoshop es muy sencillo con la imagen activa vamos a trabajar con la herramienta de mover desde desde una esquina clic y arrastró hasta abrir el nuevo documento o hasta que se haga visible el nuevo documento y soltamos la imagen vamos a presionar control t en este momento vamos a cerciorarnos que arriba en el panel de control esté activo la cadenita y al lado donde dice seleccionar la escala vertical clic y arrastrar hacia la izquierda para que se achique esta imagen vamos a dar un clic en enter para aceptar los cambios debajo de la herramienta del rectángulo tenemos la herramienta del marco elíptico y con shift clic y arrastrar vamos a crear un círculo pero si quieres reposicionarlo sobre la mesa de trabajo automáticamente presiona la barra espaciadora para moverlo por el documento sin dejar de presionar shift soltamos el mouse y después el teclado activamos el panel de capas si no está activo pues presiona f7 en el teclado abajo en la parte inferior donde está fx al lado está la máscara de capa vas a dar un clic vas a ocultar el fondo te vas archivo vamos a exportar guardar para la web en el panel que se nos acaba de desplegar cerciorate que esté en png 24 vamos a dar clic en guardar y aquí le vamos a dar un nombre por ejemplo reunión vamos a elegir clic en guardar y eso es todo